Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carla, por invitarme. Me hace especial ilusión estar aquí hoy. Además, pasado mañana es mi cumpleaños. No podía tener mejor regalo. Y esta fue un poco la cara que se me quedó cuando Carla me invitó. Fue como, ¿en serio? Me hace muchísima ilusión. Yo soy súper fan de Creative Mornings. Llevo estando donde estáis ahora vosotros, ahí, desde los inicios, creo que fue 2012 o así. Y me acuerdo cuando empezasteis que empezaban en diferentes locales poniendo bricks de zumo, cruzanes industriales, pero tenían un fin. Tenían un fin de juntar a la comunidad creativa. Y a pesar de las dificultades, gracias a su motivación, a su esfuerzo, pudieron lograr crear estas charlas tan inspiradoras. Y en el Imagine Café y con desayuno incluido. ¿Qué más queremos? Además, el Imagine Café me hace especial ilusión también porque fue una idea que salió en un workshop de cocreación que hice para Vida Caixa. Y es como me siento un poco orgullosa también de poner mi granito de arena en ver cómo se ha tangibilizado una idea. Y estamos aquí todos hoy, ¿no? Así que, genial. Cuando me dijo el tema, ¿vale? Me dijo, es fin. Voy a ser honesta, ¿vale? Al principio fue como fin. Con todos los conceptos que hay de wonder, serendipity, fin. Pero de fin, fin, de ya está, se ha acabado. Porque, claro, digo, ¿pero cómo lo enfoco? Porque como sé que es un encuentro internacional, será end, será final, será fin de finalidad. Y Carla, bueno, tú puedes enfocarlo como quieras. Aquí somos todos creativos. Es todo flexible. Y yo, pues, por como soy, me considero una persona positiva. Pues lo dije, pues, yo voy a enfocar como finalidad. Porque es como yo me siento más a gusto. Pero sí que es verdad que mientras preparaba la charla, también me di cuenta que muchas veces los finales son grandes oportunidades, ¿no? Cerrar puertas, se nos abren otras muchas más. Entonces, es muy importante cuando tenéis un proyecto, un emprendimiento, lo que sea, tener claro el fin para lograr grandes finalidades, ¿no? Entonces, mezclaré un poco los dos conceptos. Entonces, ¿cómo me ha ayudado a mí tener claro mi fin, crear mi proyecto personal? Bien, yo siempre tenía claro que quería juntar psicología y creatividad. Yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona hace unos añitos. y porque me encantan las personas, amo el género humano, o sea, me apasionan las personas. Y también me encantaba todo lo que era creativo, ¿no? Ya desde pequeña, pues, hacía cositas diferentes. Y yo sabía que quería juntar estas dos cosas. O sea, imaginaos en la carrera yo era un poco el bicho raro, ¿no? De todas hacían clínica, recursos humanos, y tú, yo quiero ayudar a la gente a ser más creativo. Ah, vale, ahí te quedas. Y entonces era como, bueno, y gracias a metodologías como el Design Thinking me han ayudado a dar en la diana, ¿no? A crear mi proyecto. Os explico un poquito de mi trayectoria para que entendáis de esta motivación inicial, de este fin, a cómo me llevó a mi The End, ¿no? A mi final. Bien, yo empecé haciendo estudios de mercado. Sí, como la canción de Dorian, ¿no? Pero empecé, pues, haciendo todo lo que son focus groups, entrevistas etnográficas para varios institutos de investigación cualitativa. Bueno, de hecho, creo que he estado en la mitad de casas de Cataluña y de todo el Estado, o sea, viendo a la gente, pues, cómo frega los platos, cómo usa un ambientador, qué siente cuando reforma una cocina, ¿no? Y de aquí me llevo que la capacidad de empatizar con el consumidor. Porque una cosa que me gustaría que trasladaros es que la gente no dice lo que hace. Nos gusta quedar bien, ¿no? Es como si te preguntó, ¿tirarías la piel de plátano al suelo? ¿Qué me dirías? ¿La tirarías? No, no, evidentemente. Pero quizás si observo, ¿no? Un día me pongo aquí fuera, puedo observar que haces eso, ¿no? Y en esta época fue muy chula hablar con tanta gente, ¿no? Empatizar con ellos y descubrir lo que son los insights. Los insights, ¿no? Este gran tesoro. Yo era como aquí descubrí realmente un gran poder para trasladarlo luego a estrategias de marca, de innovación. Los insights son las verdades profundas del consumidor, que se captan observando o hablando con ellos, ¿no? Todas estas dinámicas me permitieron aprender a captar verdaderos insights. Como digo yo, quien tiene un insight tiene un tesoro. Porque si tú realmente captas esta verdad emocional de alguien, tienes la capacidad luego de ofrecerle algo que realmente le llegue. Pero bien. Ah, bueno, una cosa curiosa también. Me acuerdo que una mujer le hizo una entrevista y me dijo que uno de sus principales valores era la sostenibilidad. Y luego abrí el armario de su casa de la cocina y solo tenía un cubo de basura y era, bien, bien. Por eso que es muy importante ir más allá, ¿no? De lo obvio y empatizar. Pero yo quería dar un paso más allá. Me faltaba algo. Me faltaba algo más creativo. Entonces, tenía que definir mi camino. Tenía que hacerme una pregunta correcta para ver dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, decidí estudiar un máster de publicidad y planificación estratégica y acabé en una consultoría estratégica de marca. Aquí fue genial porque estuve en contacto con gente muy, muy de diferentes ámbitos y sobre todo con Cool Hunters. Y esto me dio el aprendizaje de ver la importancia de las tendencias en la creatividad. Para ser creativos tenemos que estar inspirados, empapados de conocimiento de diferentes entornos. Y yo aquí pude hacer muchos trabajos creativos, muchos workshops de innovación y vi que realmente la multidisciplinaridad enriquece. Pero aún así, yo tenía que ir un pasito más allá. Hice entre medio también un máster de gestión cultural. Bueno, fui probando cosas, aprendiendo, hasta que al final acabé en el design thinking, ¿no? Trabajando en empresas que hacían esta metodología. Y aquí es donde realmente vi, donde aprendí a ayudar a las empresas, a organizaciones, a innovar, pero a innovar con una metodología, no una metodología cualquiera, sino una que tiene dos valores que son básicos para mí. Uno es la empatía y el otro es la creatividad. Y dije, bingo, esto es lo que a mí me encanta, ¿no? Conectar la empatía, las personas, la ideación, la creatividad y convertir los retos en soluciones. Fue un poquito el camino hasta llegar al bien. Y así es como se construye mi trabajo, desde la psicología del consumidor, la creatividad y la innovación. Bien, voy a coger un poquito de agua, si no os importa. ¿Por qué creéis, o por qué el design thinking ahora está tan en auge o tan de moda? ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo creo que las empresas están tratando a cambios sociales y funcionales de un cuerpo, no se necesita personalización, todo esto, entonces es como que no pueden hacer como no se ha estado. Perfecto. Perfecto. Las dos respuestas son muy buenas. El contexto, los cambios. O sea, vivimos en un entorno buca. Buca son las siglas en inglés del mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya lo dice Gerleonard, un futurista que si no conocéis os recomiendo que leáis sobre él, es súper interesante su trabajo, que a pesar de la transformación digital, hay algo que nunca se va a poder sustituir y está dentro de ti, que son los valores humanos y la creatividad. Esto no lo vamos a poder sustituir. También estamos en un contexto muy cambiante. Nada es permanente. Es la sociedad líquida que decía Bauman. Nada es permanente. Estamos en constante cambio. Por eso, hoy, más que nunca, es importantísimo desarrollar estos valores, como innovación, creatividad. Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser veloces. Tenemos que poner fin a los patrones habituales para salir de lo obvio y tener nuevas soluciones. Ya lo decía Edward de Bono, que es el psicólogo padre del pensamiento lateral, del lateral thinking, pensamiento divergente, que es este pensamiento que nos hace ir más allá de lo obvio, el imaginativo, el que es el contrario de lo lógico. Pues es muy importante utilizar este pensamiento, la creatividad, para poner fin a patrones y que nos den pie a nuevas soluciones. Es por esto que, más que nunca, necesitamos hoy en día afrontarnos a nuestros proyectos, a nuestros retos, nuestros trabajos, nuestras vidas, con valores humanos, como la empatía y enfoques creativos. No sé si sois conscientes que por primera vez en mucho tiempo, bueno, o en la vida, estamos ante un mundo sin ninguna garantía, pero con infinitas oportunidades. Así que el poder está dentro de vosotros. Bien, si os digo design thinking, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Lo que os venga. ¿Ideo? Espera, que no te oigo. Thinking systems. Vale, sistemas de pensamiento. Flexibilidad. Experiencia de usuario. Muy bien. Relacionamos con todos estos conceptos, ¿no? Bien, bueno, como supongo que muchos ya lo conocéis, pero el design thinking es una metodología para innovar que está centrada en el usuario. Es decir, da soluciones pensando en las necesidades reales de las personas y lo convierte, estos retos, en ideas, en soluciones que son viables y factibles. Para utilizarlo es básico la creatividad y la empatía. Básico estos dos aspectos para utilizar esta metodología. Y el design thinking lo que nos ayuda es a poner fin a un problema, a poner fin a un reto. Nos ayuda mucho, nos estructura, nos da una metodología para innovar, para llegar al final. Con varios pasos y ahora os explicaré un poquito, ¿no? Bueno, sobre todo es eso, nos ayuda a llegar a una finalidad. Es un mindset. A mí me encanta decir que es una manera de pensar. Como digo yo, es un mantra. Es un mantra. O sea, es ir más allá de lo obvio. Yo, por ejemplo, cuando estoy en las empresas haciendo consultorías o formaciones, intento que las personas lo interioricen. ¿Por qué? Porque es muy potente para resolver retos empresariales, pero también personales. Y al final las empresas son personas. Entonces, si lo interiorizas, es muy potente y tienes la capacidad y tendrás el poder de poner fin a cualquier reto. También deciros que mucha gente lo asocia solo a productos y no sirve, como digo yo, para todo. Por ahí sí, sí, exacto. O sea, yo he trabajado con diversas marcas, diversos clientes, diversas categorías y hemos ideado tanto productos, pero también servicios, posicionamientos, comunicación, experiencias. Pensad esto. Por eso digo que es un mantra de vida que es muy potente. Y sobre todo te da la oportunidad de poner fin a cualquier problema. El Design Thinking es una metodología iterativa. ¿Y esto qué es? Pues que vamos aprendiendo. Al igual que yo en el camino. Fui aprendiendo, fui probando, tuve que definir mi pregunta, tuve que ir prototipando y testeando, aprendiendo. Pues el Design Thinking se basa en un proceso iterativo. Hacemos, tenemos un resultado y vemos si va bien. ¿Qué va bien? Tiramos para adelante. ¿Qué va mal? Pues oye, vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Aprendemos. Genial. Es que aquí es algo muy cultural, pero aquí nos fustigamos. O sea, si te equivocas, es como, mira, perdona, equivocarse es una gran oportunidad de aprendizaje. Si no, preguntárselo a 3M. No sé si sabéis cómo se crearon los post-its. Bueno, lo cuento brevemente. Los post-its se crearon que un empleado de 3M tenía el fin de conseguir un pegamento súper potente para un proyecto aeroespacial. ¿Qué pasa? Que se topó con todo lo contrario. Un plenamento que no pegaba mucho. Y él, en vez de poner fin y dejarlo ahí, lo fue explicando al resto de empleados. Y no fue hasta 3 años más tarde cuando un compañero suyo que iba cada sábado a la iglesia y en su libro de cantos los tenía que marcar. Y los marcaba con un papel normal y se le caían. Y era como muy incómodo. Y dijo, ¡ah, ostras! Voy a probar esto que me había explicado, ¿no? De usar el pegamento. Y lo probó. Y fue genial. Y entonces, ahí fue un poco el inicio de este gran producto, ¿no? Que yo sin post-its no podría vivir. O sea, que nace Design Thinking en papel o paredes enteras de post-its y de ideas, ¿no? Y si él hubiera puesto fin a esto, hoy en día no tendríamos este gran invento, ¿no? Bien. Otro motivo por qué el Design Thinking es tan potente, bueno, es tan famoso hoy en día, y yo creo que es una clave de su éxito, es porque combina los dos tipos de pensamiento creativo. El divergente, que es el de nuestro lado derecho, este pensamiento lateral más abierto, ¿no? El imaginativo. Y el convergente, el lado izquierdo, el lógico, el que necesitamos para analizar y evaluar ideas. Entonces, empezamos abriéndonos, cerrando, abriendo, cerrando, ¿no? Va combinando en las diferentes fases los diferentes tipos de pensamiento creativo. Bien. Entonces, se compone básicamente de cinco grandes pasos. El primero, como os he dicho, que era una metodología centrada en el usuario, es la empatía. Bueno, después, pasamos a definir, a hacernos una buena pregunta. Sin buenas preguntas, no hay buenas sesiones creativas. Antes de idear, tenemos que hacernos una buena pregunta. Una vez la tenemos, pasamos a la ideación, que esta es la fase de mis favoritas, ¿no? Más divergente, donde hay una explosión de post-its y de ideas. Y, pues, se hacen muchísimas, luego se selecciona una y pasamos al prototipado, a tangibilizar la idea, ¿vale? Una vez la tangibilizamos, aprendemos del consumidor o del usuario, del cliente, testeando, viendo, oye, hemos ido bien, hemos ido mal, tenemos que volver para atrás. Serían estos cinco grandes pasos. Empezamos por la empatía. Bien. Bueno, la empatía es ponerte en la piel, en los zapatos del otro, de la persona que tú estás diseñando, la persona que tú quieres crearle una solución. Una cosa es lo que se observa, pero otra cosa es ir, vamos a lo fondo. A ver, señora, usted me dice que es muy sostenible, pero luego tiene un cubo de basura. Vamos a ver realmente la empatía con esta persona. Básicamente, nos movemos, los seres humanos, nos movemos por tres tipos de motivaciones, que una es la emocional, la social y la funcional. Y descubrir las barreras, lo que se llama pain points, puntos de dolor, de alguien cuando tiene que hacer algo, esto nos da una oportunidad para poner fin a este problema y crear una nueva solución. Así que es muy interesante que observemos. Hay una técnica que se llama mosca en la pared y se llama así tal cual, porque es como coger literalmente una mosca y ponerla en un contexto. Imaginaros que lo pongo ahí en la salida del ferrocarril. ¿Qué veríamos? ¿Veríamos la gente tirando piel de plátanos cuando dice que no lo hace? Es importante observar y es importante hablar con la gente para llegar a lo más profundo. Por eso tenemos que ser ojos de nuestro contexto, tenemos que ser puros ojos, estar atentos. Somos radares, ¿vale? Puras orejas, también tenemos que hablar con la gente, pero sobre todo puro corazón. O sea, tenemos que ir a lo emocional, a lo que le duele a la gente de verdad, para ponerle fin y tocarle con una solución que realmente le llegue. Bien, una vez hemos empatizado, vamos a la parte de definición. Aquí toca hacernos la pregunta adecuada. Muchas veces nos obsesionamos en empezar a idear, idear, idear como locos. Bien, vamos a la raíz del problema primero, porque muchas veces no se le dedica el tiempo que se le ha de dedicar, ¿no? Pensamos en crear soluciones y lo importante es hacernos una buena pregunta que nos prepare para un buen reto creativo. Aquí os quiero poner un ejemplo de una empresa del sector tecnológico que tenían el reto de encontrar nuevos usos para su tinta, una tinta que tenían. Y hicimos unos workshops con gente creativa, influencers, etc. Y fue súper chulo porque el hecho de dedicarle tiempo a la definición y hacer la buena pregunta, que al final fue por el tema cultural, ya os digo, ¿no? Nos ayudó muchísimo a tener un gran abanico de soluciones para la empresa que están súper contentos, ¿no? Entonces, hacer bien la pregunta nos ayudó muchísimo a darle soluciones a esta empresa. La ideación. Bien, como os he dicho, aquí es lado derecho del cerebro, lado más creativo. Aquí es donde nos tenemos que abrir, ser más imaginativos, dejar volar la imaginación. Unos consejos para poner fin, para que salga más la... para no poner fin a la creatividad, es no juzgar. Muchas veces en las sesiones de ideación la gente dice, no, pero esto es una tontería. Perdona, yo saco tarjetas amarillas y rojas, ¿eh? Digo, has dicho una frase suicida, una asesina, no, no. O sea, no hay ideas ni buenas ni malas. Si no, porque a lo mejor ella puede tener una idea, ella otra, y juntando puede ser una súper idea, ¿no? Si no, preguntadle a Brian Chesky, que es el CEO de Airbnb, si era una tontería, ¿no? Cuando infló los colchones y cobraba por dormir. Y miradlo ahora. Al final, no hay que juzgar, ¿no? Pensad que para tener una idea necesitamos muchísimas, muchísimas, muchísimas ideas. De hecho, dicen que de cada 30 vale una. O sea, imaginaos la cantidad de ideas que necesitamos. Y también Steve Jobs decía que la creatividad era simplemente conectar cosas. Bueno, de hecho, dos de los grandes inventos de nuestro país es fruto de esto, ¿no? La fregona y el chupa chups. Fruto de juntar dos cosas. Bien, una vez ya hemos tenido muchas ideas, hemos seleccionado una, tenemos que tangibilizar esta idea. Tenemos que ver qué pasa, porque antes de llevarlo a cabo, que puede ser muy caro, ¿no? Tenemos que prototipar. ¿Prototipar qué es? Prototipar, he puesto aquí esta frase, que es, prototipar es pensar con las manos, que es de David Kelly, que es del CEO de IDEO, como decían por ahí, IDEO es la consultora pionera que, bueno, comenzaron a utilizar el design thinking. Entonces, hay muchísimos métodos para prototipar, pero el mío favorito es Lego Series Play. Me encanta. Lego Series Play, no sé si lo conocéis. Vale. Es una metodología que se basa en el constructivismo. Es decir, si tú confías en las manos, en la construcción y en hacer metáforas, se producen unas conexiones neuronales que hacen que aparezcan ideas que de otra manera no aparecerían. Aquí os quiero poner un ejemplo de una multinacional de gran consumo que querían sacar un nuevo postre para un consumidor millenial, más joven. ¿De acuerdo? Entonces, con consumidores, les expliqué la metodología, estuvimos hablando. Bueno, y como veis, empezaron a crear el postre ideal. Y de aquí pudimos sacar qué aspectos clave tiene que tener el nuevo postre para el millenial. ¿Vale? Era muy curioso porque, bueno, había cosas verdes y decían, muy natural. Y había uno que me acuerdo que decía, le puso una corona al muñeco y dijo, yo es que me tengo que sentir la reina de mi casa. Cosas así, ¿no? Es una metodología bastante potente para estas cosas. Bien, una vez hemos ya tangibilizado nuestra idea, tenemos que pasar al testeo, a la prueba de fuego, a ver si realmente el usuario le gusta, a conseguir feedback. ¿Vale? No hay que dar nada, es mejor ir sin ninguna idea preestablecida. El usuario es el que va a saber si le funciona o no. Entonces, es muy importante esta parte para recoger toda la información necesaria y decidir si pones fin o no a lo que estabas haciendo, si se ha de modificar, si tenemos que volver atrás. Además, aquí os pongo un ejemplo de un laboratorio farmacéutico de aquí de Barcelona. Su reto era construir unos dispositivos que ayudasen al paciente diabético. Hicimos una serie de workshops, bueno, lo hicimos en tres países. Yo llevé España y con los consumidores, los usuarios, perdón, había pacientes cuidadores y luego también hicimos con médicos y enfermeras, crearon estos dispositivos de aquí. Y allí mismo fue súper enriquecedor el testeo porque ellos mismos te decían, ostras, no, tan grande no, porque esto va a parecer que luego me van a... Es un poco que me estigmatiza, me va a saber todo el mundo, ¿no? O este botoncito ponlo más aquí porque si tengo una emergencia me va mejor. Fue muy, muy enriquecedor testear y aprender del propio usuario en el mismo sitio. Así que la última fase acaba así. Entonces, como veis, ayudó a crear proyectos innovadores siempre con empatía y con creatividad. Es una fórmula que me encantaría que os fuerais hoy de aquí. Innovación es igual, empatía y creatividad. O sea, no me imagino un proyecto de los que he hecho sin ninguno de estos dos elementos. Sin creatividad, sin empatía, no. No hay innovación. Bien, entonces, os han dado un sobrecito al inicio. Bien, todavía no lo habráis, pero quiero que lo tengáis presente. Vamos a poner en práctica estos dos aspectos que os he dicho, ¿vale? Bien, primero vamos a empatizar. Me gustaría que os pusierais por parejas, si queréis, con el que tenéis al lado, para no, estáis más o menos todos, tenéis una pareja de trabajo. Genial. Estamos emparejados, ¿no? Bien. Entonces, aquí he puesto cinco usuarios al azar, ¿vale? Cada pareja elige uno. Os doy un minuto. Voy a ser un poco estricta porque no tenemos mucho tiempo. Son tres minutos en total. Un minuto. Elegid cada uno un usuario. Cada pareja. Son tres minutos en total. Bien. ¿La tenemos? Va. Ahora cada uno, cada pareja piensa en este usuario, ¿eh? Ahora cada uno, abrís el sobre, hay una mosca y me gustaría que os imaginarais en qué contexto, he puesto cinco al azar, cada pareja elige un contexto y piensa, ¿dónde pondríamos la mosca? Pues en el lugar del trabajo de Paula, en la cafetería, en un parque, en la ciudad, en los transportes públicos. Y si habláramos con esta persona, ¿qué problemática, qué necesidad tiene? ¿Vale? Vamos, os dejo otro minuto para que elijáis dónde queréis poner. Un minutito. La mosca es una metáfora de la observación. ¿Dónde pondrías la mosca? ¿Y qué verías a esta persona hacer? A ver, pues la vería que tiene problemas para entrar en el ferrocarril. Y si hablo con ella, ¿qué te diría? Jo, estoy hecha polvo, no sé. ¿Qué te diría? ¿Vale? Voy haciendo así porque me lo están pidiendo. Tenemos el usuario, es muy importante, empaticemos, empaticemos, poneros en su lugar. Poneros en su lugar en un contexto determinado. Es un juego, ¿eh? ¿Elegid uno al azar? No nos vamos a evaluar. Transporte, ciudad, parque, cafetería, lugar de trabajo. ¿Ya? Chicos, tenemos que avanzar porque no tenemos mucho tiempo. Bien, escuchadme. Ahora quiero que en un minuto, ¿vale? Cada uno dentro del sobre tiene un objeto al azar. Entonces, pensad qué problema, habéis pensado la problemática que tiene esa persona en el sitio, ¿no? Pues, ¿qué solución le daríais juntando estos dos objetos? Y lo escribís en el post-it. Os dejo un minuto también. Una solución. Ah, ¿no tenéis? Bueno, lo pensáis, lo pensáis. ¿Lo pensáis? Juntando los dos, las dos imágenes. Una solución al problema que habéis visto, pero la solución tiene que ser que os inspira estas dos cosas. Os lo habéis inventado. Pues, no sé, que no tiene sitio en la cafetería, que no le dejan sentarse en el metro, no lo sé. Una solución al problema juntando las dos imágenes. ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Lo tenemos? Bien. Chicos, lo tenemos, ¿no? Genial. Bueno, esto era un... Esperad, que te vamos un poco mal de tiempo. Bien, pues, ya tenemos una solución a una necesidad de un usuario. Espero que, bueno, como veis, poner fin a los problemas está en vuestras manos. Hay metodologías que os pueden ayudar, como el design thinking. Sin empatía y sin creatividad no hay fin. Y espero que a partir de hoy os abráis a un nuevo mundo de posibilidades infinitas. Muchas gracias por todo. Gracias.